Montpirris, que rico tenerlos de vuelta por acá muchachos Se viene un día muy muy importante y si me acompañan les cuento Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña paradita aquí en Lowe's para comprar unas cositas que necesito Bueno ya terminamos, muchas gracias por acompañarme Se viene el cumpleaños de mi esposa, no cualquier cumpleaños, se viene el cumpleaños número 30 de mi esposa Créanlo o no, lo que acabamos de comprar es parte de los preparativos para esta sorpresa que le tengo a mi esposa Pero este es solo el primer paso en la lista de muchos pasos Bueno mompis, estamos aquí de regreso La verdad que es el siguiente día, ayer llegué, mi esposa estaba en casa, no pude hacer nada Como les dije esto es sorpresa El tiempo se acaba así que vamos a coger esto y a llevárnoslo para atrás Ustedes me dirán, ya saben más o menos que estamos haciendo o no, todavía no, vamos a ver Bueno ya tienen que saber que estamos haciendo Si todavía hay uno que otro por ahí que no sabe, entonces vamos a continuar, esto es aquí como las pistas de club Es que las pistas de club, que son son, son las pistas de blue ¡Excelente! Ahora lo único que quiero hacer es agregar un par de lucecitas, pero por ahora vamos al siguiente paso muchachos ¡Mompis! Una vez más es un nuevo día y mira nomás quien me está acompañando por allá ¡Ey! Muchas gracias por haberme ayudado con la sorpresa de ayer Ella no sabe todavía así que no le vayan a decir Mientras yo estaba en el trabajo ella se encargó de adornar la casa completamente Finalmente ha llegado la navidad y... ¿Qué vamos a hacer hoy cielo? Vamos a ir a Walmart Vamos a ir a Walmart, esto es cierto, tenemos que ir a hacer un par de compras Ahora, ¿qué compras? Ella todavía no sabe Y ustedes tampoco, ¿no? ¡Mompis! Son las 6 de la mañana Acabo de salir el sol Es sábado Es el gran día Tenemos un camino de 2 horas adelante de nosotros Así que hay que movernos muchachos Nos vamos para Colombia Bueno, no literal Pero ya me entenderán Unas gracias enormes a mi hermano Porque me está ayudando a recoger a mi esposa mientras nosotros vamos a nuestro destino Ya estamos llegando Pasamos y recogemos el cake Un par de cositas que nos hacían falta y... Ya está todo listo Bueno amigos, aquí estoy afuera de la casa de ellos Estoy por recogerla para decirle que nos vamos Ya pronto vamos a llegar a la fiesta Hemos llegado a Colombia Como les dije, no es literal Pero si tú vives en Colombia Has ido a Colombia O tienes la oportunidad de ir a Colombia Especialmente al eje cafetero Dime si esto no es lo mismo Y muchachos Pues es aquí donde vamos a hacer la celebración el día de hoy Sí, es una fiesta sorpresa Ella llegará más o menos en 2 horas Los invitados llegarán un poco antes Como pueden ver estoy aquí con la mía príncipella Que me está ayudando Y bueno, manos a la obra ¡Gracias! 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 oh la veo, ya está llegando Mumpy, ya está llegando Was it? You're the most beautiful cowgirl ever Ay, es lo primero que ve, no? Ahora sí, llegó por quien lloraban, llegó el toro Mumpis, vamos a ver de qué cuero salen más correas Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Como pueden ver muchachos, esta era la sorpresa Tenemos al Chepe Toro Y está aquí haciendo a diestra y siniestra lo que quiere con toda esa gente Nos está tirando, nos está tirando a todos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Mumpis, aquí termina todo. La pasamos delicioso. Todo salió tal cual lo esperábamos. Creo que te sorprendiste, ¿verdad, mi amor? Se divirtió. Nos divertimos. Todos nos divertimos. Gracias por habernos acompañado. Por haberme ayudado en esta gran sorpresa. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, muchachos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.